En operativos coordinados con los tres órdenes de gobierno, desde abril de este año se han rescatado las playas de Quintana Roo, que habían sido invadidas por grupos dedicados al narcomenudeo, extorsiones, comercio informal y otros delitos. La Fiscalía de Quintana Roo marcó la pauta en los operativos Playa Segura, como respuesta a denuncias de ciudadanos, empresarios e instituciones. A lo largo del año han desplegado estos operativos en Playa Marlín, Gaviota Azul, Tortugas, Delfines y Langosta en Cancún, Isla Blanca en Isla Mujeres, en la franja costera de Playa del Carmen y en breve se extenderán a las playas de Tulum. Las corporaciones son apoyadas con maquinaria pesada para desmantelar locales y palapas donde ofrecían desde masajes hasta bebidas de forma ilegal. En los operativos participan elementos de la Fiscalía de Quintana Roo, Sedena, Guardia Nacional, CEMAR, Policía Quintana Roo y policías municipales. Decenas de personas han sido detenidas en Playa del Carmen donde se han llevado a cabo tres operativos. Se logró la detención de 38 presuntos miembros del crimen organizado que cobraban derecho de piso y se aseguraron drogas y armas. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!